Tremenda polémica se ha generado a nivel nacional en el entorno de las universidades porque el gobierno nacional agilizó fondos para actualizar el presupuesto de la Universidad de Buenos Aires. No hizo lo mismo con el resto de las casas de altos estudios del interior del país. Obviamente están contra reloj en el tema presupuestario porque están desfasados, dicen, casi un 300% de los compromisos que tienen estas casas terciarias en el interior del país. El rector de la Universidad Nacional de Rosario se expresaba en estos términos. ¿Qué pasó ayer? El resto del país nada. Y es un eslabón más de una historia desafortunada de su encuentro entre un país que se reivindica federal y que después en la práctica de federal no tiene nada. Y ayer tuvo el capítulo universitario de ese criterio que parece primar siempre. Por un lado el gobierno reconoce con la decisión de incrementar un 270% a la Universidad de Buenos Aires que lo que venimos planteando desde enero para acá a todas las universidades del país es exactamente así y en la dimensión y el volumen que el problema efectivamente tiene. Por otra parte, naturalmente nosotros exigimos que se tome una decisión de igual tenor para el resto de las universidades de la Argentina y vamos a esperar una respuesta rápida y de no surgir esa respuesta. Ayer tuvimos reunión del Comité Ejecutivo del SIN, quedamos en sesión abierta, nos volveremos a juntar la semana que viene y evaluaremos las acciones políticas, institucionales y judiciales que correspondan. Porque no solo el gobierno está incumpliendo con la responsabilidad que establece la ley que es financiar la educación superior, sino que en este caso suma además un acto discrecional que discrimina a 60 universidades públicas que están a lo largo y a lo ancho de todo el país y que además representamos prácticamente el 85% de los más de 2 millones de estudiantes que tiene el sistema universitario público argentino. ¿Es una decisión política? ¿Es, como decíamos, una discriminación lisa y llanamente o es una provocación para el resto de las universidades? Es un poco y un poco, yo creo que hay una decisión de priorizar la UBA por ese criterio unitario que tiene la Argentina, pasa con este tema, pasa con todos los temas, cuando discutimos transporte discutimos también eso, que se solucionan los problemas que tiene la UBA en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA y no se solucionan los problemas que tiene el interior del país. Bueno, esto es exactamente lo mismo en el ámbito universitario, pero además creo que tiene, por eso creo que es una provocación la intencionalidad de dividir al sistema universitario argentino. Por eso creo que fue muy importante el comunicado del CIN ayer, sosteniendo públicamente que nosotros vamos a aceptar solo una respuesta igual a la de la UBA y la vamos a aceptar de conjunto, todo el sistema universitario nacional. Preguntarte, Franco, si tuvieron comunicación con las autoridades de la UBA, ya que también hubo un comunicado que tenía que ver, que esto tuvo que ver justamente con la negociación de la ley base con el Ministro Franco. Bueno, ¿han podido hablar con las autoridades de la UBA y con los legisladores de la provincia de Santa Fe que también están dentro de esas negociaciones? Ayer hice absolutamente todo eso, venimos teniéndolo los últimos días. Es un error, a mi juicio, convalidar desde la Universidad de Buenos Aires esta actitud del Gobierno Nacional, eso debilita el sistema universitario público argentino, así lo hicimos saber. Y por supuesto que hablé con los legisladores nacionales de la provincia de Santa Fe para que defiendan lo que tienen que defender, que son las universidades públicas con asiento en nuestra provincia. Lo mismo hice con el gobernador de la provincia, que esta mañana hizo declaraciones públicas, acompañando el reclamo de nuestras universidades y la necesidad de que se otorgue lo mismo que se otorgó para la UBA para el resto del sistema universitario nacional. Yo creo que hay que hacer todo junto y al mismo tiempo. La situación es grave realmente.